Muy buenas, espero que estéis disfrutando del día. Hoy hablaremos del documental de Netflix Las dos Cataluñas y también de las hostias que dieron los Mossos de Escuadra, la policía de Cataluña, a los independentistas. Sí, en una manifestación que se hizo este fin de semana. Vais a flipar porque la manifestación y el documental se van a unir. Os voy a mostrar cómo el fanatismo independentista viene de muy lejos. No tiene nada que ver con el estatuto, ni con el Artur Mas, ni nada por el estilo. No, 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 no. Tiene que ver con cabezas de cerdo. Ya veréis. Los que me seguís en Instagram ya sabéis de qué va porque lo he contado un poquito en mis stories. Por cierto, aquí tenéis mi Instagram por si le queréis dar un vistazo. Por cierto, este vídeo es la primera parte. Habrá una segunda parte esta misma semana. Y es que hay muchas cosas que comentar. Recordad poner la campanita al lado de la suscripción para que os avise. Pero antes de profundizar en el documental, dejadme que os enseñe cómo Ignacio Escolar, el director del periódico eldiario.es, miente en el documental. Sí, dijo esto. Se sumen encima de un coche de la Guardia Civil. Con permiso, de la Guardia Civil. Pero la realidad, lo siento Ignacio, no es esta. Los mismos protagonistas, quienes ahora están en prisión, dijeron esto. Yo no creo que yo no he dicho en ningún momento que él nos permitió. Yo le dije, yo le comuniqué. ¿Les permitió a ustedes subirse? Yo le dije, yo le comuniqué al teniente que el único lugar que teníamos era ese. Yo no le pedí autorización y él no me la dio. Con permiso de la Guardia Civil. Pues esto que yo tenía un clic en internet, el documental no lo muestra. No desmiente lo que dice Escolar. Empezamos bien, ¿eh? Pues no habéis visto nada. Vamos a ello. Soy Joan Planas y empieza el recomendador. Mirad, cuando terminé de ver el documental pensé que era normalito. Que intentaba ser neutral enseñando la parte mala tanto de un lado como de otro. Pero al segundo después, con pensar un poquito más, me di cuenta que no. Que era malo. Es un documental que se queda en la superficie. No profundiza en nada. Y la parte social ni la toca. Es básicamente política. Bueno, ahora que lo pienso, la parte social a lo mejor no la tocan porque ya saben que lo hago yo. Aquí en el canal de YouTube. Aquí tenéis una lista de reproducción con un montón de vídeos analizando el independentismo desde la parte social. Pero es que la parte política del documental tampoco cumple. Es un documental que si no lo ves no te pierdes nada. Básicamente resume qué sucedió en unas elecciones e intenta explicar el fenómeno independentista. Pero es que, para que os hagáis una idea, no sale ni Artur Mas. O sea, tú ves el documental y no entiendes de dónde salió la explosión independentista. Para que no lo sepa, Artur Mas fue quien recogió el movimiento independentista y le dio fuerza. Pero bueno, a lo mejor es que leyó mi libro porque le di. Y dijo, vaya, pues la he cagado. Me veo que me he equivocado y sabes qué, yo mejor me voy de aquí. No me pongáis en ese documental. Yo no quiero saber nada ya de esto. Y me voy de vacaciones. Chavales, como si aquí no hubiera pasado nada, ¿vale? Venga, chao, chao. Viendo el documental no está muy claro de por qué se crea la independencia. Lo que me hizo pensar que a lo mejor es un documental solo para el público de España. Pero no, leyendo a los directores vi que decían que querían que el documental fuera a nivel internacional. Lo que en ese caso tengo que decir que el documental es un fracaso. No consigue explicarlo bien. En realidad explican que el causante de la explosión de la independencia es un entrenador del Madrid. Sí, Mourinho, de cuando le puso un dedo a no sé quién. O sea, es un momento ridículo, de verdad, mirad. El sentimiento catalán de la independencia ha empezado a crecer en el año 2010, 2011, 2012. Y fue un momento en que José Mourinho era el entrenador del Real Madrid. Y él estaba deliberadamente inflamando ese antagonismo como un instrumento en su intento de destruir el FC Barcelona de Pep Guardiola. Para que nos entendamos, en la historia de la humanidad está Mandela, que unió a un pueblo con el fútbol. Y luego está Mourinho, que dividió a todo un pueblo español. Pues sí, este es el nivel del doku. ¿Qué os parece? Pues vais a flipar, porque aunque es una estupidez, tiene algo de razón. Sí, 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 pero no con lo de Mourinho, no. Sino con el fanatismo independentista que canaliza el Barça. Y atención, porque a partir de aquí lo que os voy a explicar os va a explotar la cabeza. Pero tenéis que estar atentos, si cortáis el vídeo de repente no vais a entender nada. Porque es todo muy fino. Atención, eso o decís que me he vuelto loco, que también podría ser. En el documental, un periodista inglés explica lo que le dijo un entrenador del Barça. Atentos. Del ejército catalán. ¿Y cómo se comportaba este ejército en el campo de fútbol? Vayamos al año 2002. En ese año había un jugador del Barça llamado Figo, que decidió cambiar de equipo y se fue a jugar con el Madrid. Esto no debería dar ningún problema, porque es un trabajador que simplemente cambia de empresa. Pero para los catalanes esto fue una traición. ¿Y cómo se comportaron los catalanes cuando el Madrid, con Figo dentro, vino a jugar en el campo del Barça? Estos catalanes fuimos tíbicos con Sein. Vamos a verlo. Tras dos intentos fallidos, Figo lanzó el córner. Se jugó la frivolidad. El del cochinillo. El de la botella de whisky. El ejemplo de lo que no debe ser el mejor partido de fútbol del mundo. Le llegaron a tirar hasta una cabeza de cerdo. ¡Una cabeza de cerdo! Lo lincharon, lo insultaron, le tiraron botellas, le tiraron botellas de cristal. Pero bueno, eso de que los catalanes éramos tíbicos con Sein, era mentira, era un espejismo. En realidad éramos unos fanáticos que nos desahogábamos en el mundo del fútbol. Y los políticos, muy listos o no, han canalizado ese fanatismo y lo han traído fuera del deporte, a las calles. Normal que ahora, en el año 2018, cuando un grupo de policías quiere hacer una manifestación en Barcelona legal, vengan unos independentistas fanáticos a evitarla tirando botellas, escupiendo e insultando. ¿Habéis visto cómo se parece a lo de Figo? Tirando botellas, escupiendo, insultando. Vas a decir, Joan, estás exagerando, estás juntando, uniendo dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Seguro? Aguanta hasta el final, ya verás. Te sorprenderá. Mira, recuerdo desde pequeño que me decían que el campo del Barça era el lugar donde manifestarse políticamente en la época de Franco. Era donde había un poco más de libertad. También es sabido que el Barça está totalmente ligado al independentismo. Hay presidentes que directamente han hecho partidos políticos para pedir la independencia. Y la frase de es más que un club, es mes que un club, ¿qué os creéis que significa? Diréis, pues Joan, por favor, esa frase significa esfuerzo, profesionalidad. Pues no. El mismo club en su página web explica exactamente qué significa la frase. Vamos a leer. Bajo la divisa mesca un club, se quiere expresar el compromiso de que el FC Barcelona ha mantenido y mantiene con la sociedad más allá de su estricta actividad deportiva. Durante muchos años, este compromiso se refería específicamente a la sociedad catalana, que ha vivido durante muchas décadas del siglo XX bajo dictaduras que perseguían su lengua y su cultura. Ante estas circunstancias, el Barça estuvo siempre con los sentimientos catalanistas, de defensa de la lengua y la cultura propia, y de la democracia. Por ello, aunque el catalán no era lengua oficial, en 1921 el club ya redactó sus estatutos en la lengua propia de Cataluña. También en aquella época, en 1918, el club se adhirió a la petición de un estatuto de autonomía para Cataluña, que reivindicaban todos los sectores del movimiento catalanista. Durante la Segunda República Española, el club acentuó su mensaje de implicación con la cultura y las instituciones propias de Cataluña. El presidente Josep Suñol abanderó este proceso con el lema Deporte y Ciudadanía, que precisamente reclamaba esta implicación del mundo deportivo en los asuntos sociales y culturales del país. Suñol, que también era diputado, fue fusilado en los inicios de la Guerra Civil en 1936. El club fue, en aquel momento, un referente de la defensa de la República. Como la defensa de la República. ¿No suena esto? Estos días los independentistas lo están diciendo mucho. Como veis, el Barça ha estado muy implicado en la vida política de los catalanes. Y esa frase que dijo el entrenador de El Ejército Catalán ya no parece tan exagerada, ¿verdad? Lógicamente, no todos los seguidores del Barça son independentistas, no estoy diciendo eso. Pero sí que los que lo son, de independentistas y seguidores, usaban el Barça como un lugar para desahogarse. Y el Madrid lo usaban como esa España contra quien luchaban. Cuando el Barça luchaba contra el Madrid, realmente, al menos en mi entorno, eso no se vivía solo como un evento deportivo. Era algo así como contra los españoles. Y ahora que lo dices, la verdad es que creo que todos los que seguían de manera fanática al Barça en mi entorno son independentistas. Sería interesante ver qué número de personas son independentistas y seguidores del Barça en Cataluña. Y ahora estos independentistas que no sabían comportarse en un campo de fútbol, ahora los tenemos en la calle. Y como sociedad catalana no hicimos nada para corregirlos, no hicimos nada para que este fanatismo, para esta falta de valores, desapareciera. Dejamos que acamparan. Por ejemplo, en el mismo campo de fútbol puse una pancarta que decía Cataluña no olvida, Judas, refiriéndose a Figo. Atención al detalle de no pone el Barça o los culés, que son como se llaman los seguidores del Barça. Pone Cataluña, Cataluña no olvida, como si el tema de Figo fuera un problema de todo Cataluña. Y lo peor de todo es que no se quitó esa pancarta. Se les permitió que estuviera ahí colgada en el campo. Y claro, ¿qué pasa? Pues que ahora acampan por todo Cataluña poniendo pancartas, lacitos y lo que les da la gana. Porque nunca se les dijo que estas cosas no se deberían hacer. Es una falta de valores y respeto a la democracia y a la sociedad. A este ejército catalán nunca se le educó y por eso ahora, cuando hay una manifestación, se ven con el derecho de romper una nariz. Por ejemplo. Este tipo que daba patadas y puñetazos y que le rompió la nariz a este hombre. No me extraña que actuara así, viendo la camisa que llevaba. Sí, de la peña blaurana de Igualada. ¡Ja! Esto es ¡Bum! ¡Qué bueno! ¡Qué conexión con el Barça! Y el Oscar a mejor guión basado en hechos reales, goes for Joan Planas. Gracias, gracias. Le dedico este Oscar a los independentistas, a Torra, a todos los que cada día me dan material para llenar mi canal de YouTube. ¡Muchas gracias! ¡Multas gracias! Visca el fanatismo. Y no quiero decir que las peñas del Barça son violentas, por favor. Lo que estoy intentando es mostrar cómo sí que hay una conexión entre ese fanatismo del 2002, donde no se escuchaba nada de independentismo, teóricamente, aunque yo sí que lo recuerdo, que había algo sobre el independentismo que iba por ahí, ¿vale? Pero como nos desahogábamos en el campo de fútbol, pues bueno, iba pasando, ¿no? No había ningún político que agarrara ese movimiento, pero el campo de fútbol del Barça estaba totalmente politizado. Para mí me parece bastante obvio que el fanatismo no ha aparecido así de repente, de golpe. No, estaba focalizado en el fútbol, lo teníamos ahí controlado. Y unos políticos esterebrados han dejado que salgan a la calle, haciéndoles creer que la calle es suya, como también era suyo el campo de fútbol, y hacían lo que les daba la gana. Y diréis, pero Joan, si hay fanatismo en todos los equipos de fútbol. Sí, pero no como el que había en el Barça, que era político. Era un fanatismo que era sobre la independencia, sobre, bueno, lo que habéis leído en lo de Esmescún Club. ¿Entendéis lo que os estoy explicando y mostrando? Simplemente es ver desde dónde viene este fanatismo y que como sociedad fracasamos a no controlarlo. Veíamos esos actos y nos reíamos. Incluso había gente que pensaba que estaba bien, que Figo, por ejemplo, se lo merecía. Muchos no lo harían, no tirarían cosas a Figo, ni una cabeza de cerdo, pero por dentro pensaban, se lo merece, qué puñetas por dentro. Entre nosotros se podía escuchar esa especie de odio a Figo. Odio que ahora se puede ver en los que somos traidores a la causa independentista o al resto de España. Nadie explicó que no era normal tener ese odio. Pero lógicamente, ¿cómo van a entender que ahora tampoco es normal tener este odio que hay en el independentismo? Cuando además tenemos presidentes que animan a que haya violencia. La violencia de estos días en Barcelona de los independentistas no es nueva. Yo ya avisé en este vídeo donde Kim Torra había estado preparando durante todo un mes un lenguaje de combate que era normal que terminara con lo que ha sucedido este fin de semana. Y sí, vamos a analizar un poquito más lo que ha sucedido este fin de semana con la manifestación porque tela, eh, tela. Hasta ahora el movimiento independentista ha intentado controlar este odio a todo el español para intentar demostrar que son pacifistas ante Europa y así vender la historia de que España es opresora. Pero ahora que han visto que Europa no les hace caso, Puigdemont lo ha dicho, ya no necesitan controlar este odio y ahora ya lo muestran directamente en las calles. Lógicamente no todos los independentistas tienen este odio a lo español, pero sí demasiados lo tienen. Y ya no los controlan. Y esto, desgraciadamente, creo que irá a peor. Espero equivocarme. Por cierto, no voy a entrar en la estupidez de que el que pegaba y le rompía la nariz no era independentista, que en realidad era un infiltrado, como dice Bea Talegón, pero que por suerte la periodista que lo documentó le rectifica. Atención, vamos a leer. Estoy deseando que identifiquemos entre todos a estos indepes violentos que insultan en español, que son grabados en el preciso momento por otro indepe, que se encarga de subirlo rápidamente a redes. Y le contesta la periodista que hizo el vídeo. Hola, soy periodista no española y mujer. Además de recibir patadas, cervezas y escupitajos, también pude ver cómo era un pequeño grupo, como lo describo en mi Twitter original, cuando otros intentaban retener a sus amigos para que no se liara más de nada. ¿Qué os parece? Lo más alucinante es que esta periodista ha tenido que cerrar su cuenta. Sí, porque la han insultado tanto. La han intentado linchar y ella no lo ha soportado, que ha cerrado la cuenta. Algo que no me parece bien. Debería haberse quedado ahí y mostrar cómo son de odiosos estos independentistas fanáticos. Pero como veis, en esta Cataluña, donde las instituciones están dominadas por los independentistas y parece que las calles también, un periodista no puede hacer su trabajo libremente. Han empapelado además el Banco de España. Bueno, me acaban de empapelar a mí también. Y nada, bueno, también nos hemos enterado. Bueno, compañeros, ahora mismo no puedo continuar con la conexión porque seguramente ni me estáis viendo. Hasta luego. Se hace ahora en estos momentos difícil esta conexión que queremos seguir explicándoos. Y no es mi imaginación, los hechos hablan por sí solo, pero es que además Reporteros Sin Fronteras hizo un documento denunciando como en Cataluña se intenta ir en contra de los periodistas que ponen información que va en contra de los independentistas. Los reporteros son insultados, denigrados, desacreditados y difamados. Así son estos pacifistas independentistas. Por cierto, no puedo dejar pasar el delicioso detalle de que digan que esas personas independentistas que gritan, que piden cortar cabezas y que rompen narices son infiltrados porque hablan castellano. Y lo mejor es que incluso el peinado te puede dilatar como infiltrado. Esto es lo que me dijo un compañero de colegio de cuando era pequeño. Este lo conozco, dice esto. ¿En serio, Joan? ¿Te crees este montaje? ¿Un indepe violento hablando en castellano? ¿En serio? ¿Sin acento? ¿En serio? ¿Desde cuándo se han visto radicales indepes con esteladas azules? ¿Y qué decir del peinado y las gafas? Fake. Eso es surrealista. O sea, ¿con esta gente se quiere tener un diálogo? No están bien. No están bien. Pero bueno, imaginad que es un infiltrado. ¿Qué pasa con todos los demás? Porque hablan de un agresor, pero yo veo muchos agresores. Gente tirando botellas, insultando, escupiendo, poniendo pie para que se tropiece, dando patadas voladoras. O sea, ¿esta gente todos son infiltrados? Oye, pues a ver si vamos a ser todos infiltrados. A ver si hasta Puigdemont, que con ese peinado a lo mejor es infiltrado también. Lo más interesante es que a dos días del 1 de octubre, el día que la policía española pegó a los catalanes que querían votar ilegalmente y que luego usaron para decir que España era opresora. Resulta que ahora los Mossos de Escuadra, la policía catalana, también les pega a los catalanes. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Y claro, esto ha causado un cortocircuito en los independentistas. Ostras. Porque claro, a ver, antes decían que España era opresora porque mirad como la policía española nos pega. Pero es que ahora la policía catalana también nos pega. Entonces, ¿que Cataluña también es opresora? ¿Dónde nos vamos? ¿Nos independizamos de Barcelona? ¿Quién lleva a la policía catalana? Eso sí, los porrazos fueron muy coloridos. No tuvieron mejor idea estos independentistas que tirarles polvos de colores a los policías. Imagino que después de este suceso, donde se veían imágenes como esta, en plan Street Fighter, se escuchara de fondo un Horyuken de un policía catalán dándole un golpetazo a un independentista, imagino que ahora están ya pensando en las nuevas pancartas para internacionalizar este problema, ¿no? Como Cataluña es opresora. Ya les he hecho un poquito el esquema. Sería algo así. Gobierno de Cataluña es opresor. El pueblo catalán no quiere formar parte de Cataluña. ¡Independencia! O sea, ¿os dais cuenta, no? Como de repente esos eslóganes que usáis independentistas, si es que aún queda alguien independentista viendo este vídeo, no tienen ninguna lógica. Que eso os cae todo el castillo de naipes. ¡Despertad! Recuerdo el 1O, gente que me dijo, después de esta violencia que he visto, yo me hago independentista. Me pregunto si ahora que ve que los Mossos de Escuadra, la policía catalana, también pega a los independentistas, ¿qué se hará ahora? ¿Cuál es la siguiente etiqueta? ¿Qué cambio tendrá? Que me lo explique. Y que conste que a mí no me gusta la violencia ni del 1O, ni de este fin de semana, ni ninguna. Considero que el 1O fue una mala estrategia del gobierno. Tendría que haber hecho como el 9N. Simplemente es ilegal. Multa y pa' casa. Es lo que hicieron con más. Lo curioso de todo esto es que muchos independentistas ahora van en contra de Torra, ya que ha permitido que la policía catalana los pegue. Hay una fisura increíble, una división en el movimiento independentista donde en estos momentos están intentando llegar al poder. Por ejemplo, creo que esto se intuye muy bien en el tuit que ha hecho Bernat Dadeu, un independentista que hace poco ha hecho una entrevista en el Confidencial donde criticaba al movimiento independentista. Pero aunque parecía que él ya no era independentista, en realidad se está posicionando. Vamos a leer el tuit. Los españoles aprovechan que estoy cabareado y más gordo para hacer creer que nos rendiremos debido a la traición de nuestra clase política. Es justo lo contrario. No sabía que la última temporada de Juego de Tronos sería en Cataluña. Por cierto, no me gustaría acabar el vídeo sin mencionar que la manifestación que hacían los policías, una de sus quejas es que no tienen un salario comparable a los de los Mossos de Escuadra. Estamos hablando de que los policías cobran una diferencia a veces de hasta casi 2.000 euros comparado con la que cobran los Mossos de Escuadra. Tela, me parece bastante justo que lo denuncien. Y para terminar el vídeo, como siempre os pongo un vídeo curioso y que esta vez está relacionado totalmente con el independentismo. Muchas veces digo que el himno de Cataluña es violento y que no ayuda a que la gente sea más pacifista. Veamos un pequeño ejemplo de cómo lo cantaban ayer. Y luego os pongo el vídeo curioso. No me parece nada sano que la sociedad catalana en 1993 escogiéramos este himno. Un himno que habla de afilar las armas, de ir a dar golpes de hoz, de que nos tema el enemigo. Ay, ¿vosotros creéis que esto es sano en 1993 estamos hablando, eh? Cuando además teníamos otro himno, el cant de la señora, que no es nada violento, es una letra muy bonita. Creo que dice mucho de nosotros, los catalanes, que escogiéramos un himno violento. Y claro, ¿qué pasa? Pues que hay algunos descerebrados que se lo toman al pie de la letra y pasa esto. I llacos grocs, collons, llacos vermells, me cago en Déu. Que recordin la sang i el budallant per terra de l'enemic. Cago en la puta. I no n'hi ha prou de cantar als segadors. Escolteu el que diu la lletra. En quin moment veieu que digui que se'ls han de portar floretes. I que se'ls ha d'explicar les altres raons. A on ho diu? A on? A on? Parlo de smolainas. Parlo de telacadenas. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo que será esta semana, la segunda parte. Mucha paz y a disfrutar de la vida. Chao. Veo gente. Gente suscribiéndose a mi canal de YouTube. Gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose. Gente, sobre todo gente comentando, dando la me gusta y suscribiéndose. La veo. Suscríbete o mira más vídeos, que están muy chulos.